¡Ja, ja, ja! ¡Lui! Les voy a enseñar ahora a dibujar. Divertido es siempre un dibujo hacer. ¡Dibujemos con Luis! Vamos a pintar, mágico será. Y nuestro dibujo se hace realidad. ¡Dibujemos con Luis! Vengan y dibujen, te vas a entretener. Conmigo muy fáciles. Con Luis dibujemos, dibujemos a Luis. ¡Lui! ¡Dibújame un caracol! ¡Hola Luis! ¡Hola Yoko! ¡Hola amigos! ¡Atrápame si puedes! ¡Yoko! ¡No! ¡Me haces cosquillas! ¡Dale! ¿Quién quiere jugar conmigo? ¡Oh! ¡Rápido! ¡Vayamos allá! ¡Hola mariposas! ¿Quieren jugar con nosotros? ¡Lo siento! ¡Está lloviendo! ¡Nosotras nos vamos! ¡Oh! ¡No queda nadie con quien jugar! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Yo conozco a alguien que le encantará jugar en la lluvia con nosotros! ¡Espérame! ¿Conocen a alguien que quiera jugar en la lluvia con Luis? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Tienen razón! ¡Toma! ¡Te traje esto! ¡Es para que no te mojes! ¡Gracias Luis! ¿Quién quiere jugar en la lluvia con nosotros? ¿Qué es? Mira esto Primero, dibujo una línea que da vueltas Una Dos Tres veces ¿Qué es? Un cascarón ¿Un cascarón? Pero, Luis Eso no se parece a un cascarón de huevo Pero, Yoko No estoy dibujando eso Estoy dibujando El cascarón de un ¿Sí? Un ¡Adivinen! Estoy dibujando una línea que empieza en la parte de atrás Y luego regreso a la parte de adelante Eso me recuerda algo Y ahora estoy dibujando su cabeza redonda con dos pequeñas antenas Dos ojos y una nariz Y es un... ¡Un caracol! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Luis, ¿puedo pintarlo? Tu turno de jugar Amarillo No, no Ahora azul Y ahora No, no Jolado Y ahora verde Sí Eres rápida, Yoko Terminal Está listo Oh No ruiné Para pintarlo tan rápido Está muy lindo Sí Me gusta mucho así Gracias, Yoko ¿Quieres decir que te gustó? Entonces, jugarás con nosotros ¿No te molesta la lluvia? Para nada Me encanta jugar cuando llueve Oh, ¿y cuando hay sol? Cuando hay sol Hace demasiado calor para nosotros Oh, está bien ¿Te puedes quedar aquí mientras Lou y yo nos escondemos? No hay problema Cuenten conmigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diece Ocho Estamos aquí no escondidos aquí No hay sin luz No hagas ruido No te muevas Y diez Escóndanse Ya voy Oye, ¿qué está haciendo? Viene hacia acá Pero lento Muy lento Je, je, je ¿Saben qué? Siempre gano cuando juego a las escondidas Je, 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 je ¡Oh! Yoko Nos dormimos ¿Y Caracol? ¿Sí fue? Je, 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 je Se cansó de buscarnos Hay que reconocer que nos escondimos muy, muy bien Te encontré Je, 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 je Les dije Siempre gano en este juego Si tú quieres dibujar un caracol Primero dibuja su cascarón Así Y luego el cuerpo Y finalmente la cabeza Con dos antenas Y no te olvides de la nariz y los ojos Y luego Puedes pintarlo de muchos colores O solamente de uno Solo asegúrate de que lo hagas bien Hagamos una carrera Como quieras Pero te ganaré ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Yoko! 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 Es siempre un dibujo hacer ¡Dibujemos con Luis! Vamos a pintar, mágico será Y nuestro dibujo se hace realidad ¡Dibujemos con Luis! Vengan y dibujen, te vas a entretener Conmigo muy fácil es ¡Con Luis dibujemos! ¡Dibujemos con Luis! ¡Dibújame una vaca! ¡Hola Luis! ¡Hola Yoko! ¡Hola amigos! Yoko y yo tomaremos chocolate caliente ¡Va a ser increíble! ¡Sí! ¡Yoko! ¿Sí, Luis? ¿Tú trajiste el chocolate? Bueno, por supuesto que yo... ¡El chocolate! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo olvidé? ¡No puede ser! ¡No! Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh mira! ¡Tu chocolate! ¿Chocolate? ¡Chocolate! ¡Chupi! ¡Chupi! ¡Lui! ¿No estabas bromeando o sí? ¿Quién yo? ¡Oye! ¡Yo también puedo hacer bromas! ¡Adivina quién es! ¡Para Yoko! ¡Me haces cosquillas! ¡No! ¡Dérrame la leche! ¿Es otra broma? ¡No voy a caer de nuevo! ¡No es una broma, Yoko! ¿Ah? ¡Oye! ¿Qué? ¡Oh no! ¿Qué hice? No te preocupes, Yoko Nos vamos a tomar nuestro chocolate Y yo sé quién nos puede dar leche Además, estará caliente ¿Caliente? ¿Quién puede ser? ¿Quién nos podría dar leche caliente? ¡Una vaca, Yoko! ¡Por supuesto! ¡Una vaca! Para dibujar una vaca Empiezo por su cabeza Dibujo una línea para su cuerno Luego, otro cuerno Luego, bajo para dibujar un hocico ovalado Y vuelvo a subir ¡Déjame ayudarte! ¡Está bien, Yoko! ¡Ah! Y en el hocico, le dibujo la nariz Y también la boca ¡Listo! Gracias, Yoko Le voy a agregar unos ojos Y debajo de sus cuernos Las orejas ¡Así! Ahora solo nos falta el cuerpo Y en muy poco tiempo ¡Tendremos leche! Dibujo su lomo Una línea derecha Bajo para dibujar su cola Y vuelvo a subir Ahora dibujaré sus patas Pero para empezar Solo dibujo tres Una atrás Su estómago Y dos adelante Así Para sus pezuñas Dibujo unos pequeños cuadrados Justo al final de sus patas Pero, Louie ¿Cómo crees que pueda darnos leche esta vaca? Espera un minuto, Yoko Tenemos que dibujar su ubre Ahí es donde está su leche Un círculo debajo de su estómago Con dos líneas Para las tetillas ¿Para qué son? ¿No lo sabes? Son como el biberón de un bebé Cuando un ternero tiene hambre Toma leche de la ubre de la vaca Y ahora Agrego La pata ¿Qué falta? ¡Listo! ¡Nuestra vaca es preciosa! ¡Y ahora tenemos que... ¡Pintarla! ¡Je je je je! ¡Blanca! Con manchas cafés Y las orejas café Y la ubre y el hocico rosados Hola, señora vaca ¿Nos podría dar un poco de leche, por favor? Lo siento Tengo tanta hambre En realidad Nosotros también Nos gustaría mucho Tomar un chocolate caliente Sí Pero yo tengo que llenar Cuatro estómagos ¿En serio? ¿Cuatro estómagos? Oh, sí Tengo cuatro estómagos Que me permiten digerir Todo este pasto Y producir una rica leche Oh, pero cuando termines De llenar todos esos estómagos Va a ser de noche Me pueden ordeñar Mientras yo me alimento Muchas gracias ¡Tarán! Para dibujar una vaca Empiezas por la cabeza Dibujas un cuerno Una línea para su cabeza Y otro cuerno Luego Bajas para dibujar un hocico grande Y vuelves a subir No te olvides de su nariz Su boca grande Y sus dos ojos Y bajo los cuernos Las orejas Una línea para su lomo Y luego bajas Para dibujar su cola Dibujas tres patas Y sus pezuñas Finalmente Agregas la ubre Debajo de su estómago Con unas pequeñas líneas Para las tetillas Y luego puedes dibujar Su última pata Y después Solo tienes que pintarla Y ahora Puedes intentar dibujar Una vaca Es tu turno de jugar Hazlo muy bien Hasta pronto amigos Hasta pronto Louis Hasta pronto Yoko Los voy a enseñar Ahora dibujar Ahora dibujar Divertido es siempre Un dibujo hacer Dibujemos con Louis Vamos a pintar Mágico será Y nuestro dibujo Se hace realidad Dibujemos con Louis Vengan y dibujen Te vas a entretener Conmigo muy fácil Con Louis dibujemos ¡Dibujemos con Louis! ¡Dibujemos con Louis! ¡Dibujame una flor! ¡Dibujame una flor! ¡Dibujame una flor! Hola amigos Hola amigos Hola Louis Hola Yoko Hoy estás un poco raro Louis Es porque estoy pensando mucho Hoy Es el cumpleaños de mamá y no sé qué regalarle. ¡Yupi! ¡Me encantan los regalos! Te ayudaremos a encontrar un regalo para tu mamá. ¿Lo haremos, amigos? ¡Sí! Ahora pensemos. El regalo tiene que ser tan bonito como mi mamá. Y tiene que oler muy bien. Un regalo bonito que huela bien. ¡Lo tengo! Yo también lo tengo. Entonces, ¿no quieres saber lo que es? ¡Sí! ¿Qué es, Yoko? Es algo bonito y que huele bien. Es una... ¡Tasta de manzana! No, no, no. No es algo que se pueda comer. Mi mamá es bonita como una flor. Y huele rico como una flor. Voy a dibujar una. ¡Una linda flor! ¡Una flor! ¡Qué buena idea! Dibujo una línea que empieza en el suelo. Y otra igual... ...como esta. No quiero ofenderte, Louie. Pero, ¿esa no es una flor? No, Yoko. Es el tallo de la flor. Esto es una hoja. Yo también quiero dibujar una hoja para la flor. Toma. Toma mi lápiz. Empieza desde el tallo de la flor. Dibuja una línea redonda y luego otra que regrese al tallo. ¡Guau! Dibujar las hojas es fácil. Y ahora, lo más importante. Los pétalos. Dibujo medio círculo y luego tres líneas puntiagudas. ¡Tu flor es muy linda! ¡Oh! Pero no tiene ningún olor. Todavía no. Tenemos que pintarla. Pinto los pétalos de color amarillo. Y el tallo y las hojas verde. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Yoko! ¡Yoko! ¿A dónde fue Yoko? ¡Está la flor! ¡Guau! ¡Ahora también huele muy bien! ¡Ah! ¡Chao! Una flor es linda, pero no es mucho. Y mi mamá es muy, muy, muy linda. Por lo tanto, necesitamos muchas flores. Amigos, ¿qué es lo que les gusta? Bebéos, abrazos, juguetes. Tartas de manzana. ¡Mmm! Y ahora, ¿les gustaría dibujar muchas flores con nosotros? ¡Sí! Podemos hacer distintos tipos de flores. Una margarita con un pequeño círculo y una forma de estrella para los pétalos. ¡Tchan! ¡Otraína es un tulipán! Yo las voy a pintar. ¡Ahora tenemos muchas, muchas flores! ¡Y yo tengo listo mi regalo! ¡Yupi! ¡Ahora cortémoslas! ¡Uuuh! ¡No puedo! ¡Socorro! ¿Sabes, Yoko? Creo que la flor se ve más linda aquí que en un florero. Pero, ¿cómo le vas a dar las flores a tu mamá? Tengo una idea. ¡Mamá! ¡Abre los ojos! Son tan bonitas, Luis. Y huelen bien. ¿Son para mí? Sí, mamá. Son casi tan bonitas como tú. Y huelen tan rico como tú. ¡Qué amable de tu parte, Luis! ¿Qué tal si te hago una rica tarta de manzanas? ¡Yopi! ¡Tarta de manzanas! Para dibujar una flor, tienes que hacer el tallo, unas hojas y los pétalos de la flor. ¡Puedes dibujar muchas flores! Y no te olvides de pintarlas para que se vean más bonitas. Y para que huelen muy bien. Y ahora, es tu turno de jugar. ¡Puedes dibujar! 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 hacer realidad, dibujemos con Louie. Vengan y dibujen, te vas a entretener, conmigo muy fáciles. Con Louie dibujemos, dibujemos con Louie. Louie, dibujame una oveja. ¡Yoko! ¡Yoko! ¡Hola Louie! ¡Hola amigos! ¿Han visto a Yoko? ¡No! ¡Hola amigos! ¡Yoko! ¡Yoko! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! Louie, estaba arriba en las nubes. Tienes tanta suerte de poder jugar en las nubes. ¡Oh, sí! La verdad es que son muy suaves. Pues ya ves, Yoko. Realmente no puedes atrapar las nubes. ¡Eso no es justo! No te preocupes, Yoko. Tengo una idea. ¡Yupi! Espera aquí. Ya vuelvo. ¿Qué se parece a una nube? ¡Ya sé! ¡Deliciosa crema batida! ¡Yum! No es eso, Yoko. Es un animal. Uno que comienza con O. ¡Un oso! ¿Un orangután? ¡Una oruga! ¡No! ¡Una oveja! ¡Bien hecho amigos! Dibujamos una oveja. Comienzo con el cuerpo. Como una gran nube. Luego dibujo su cabeza. Primero dibujo un semicírculo. Y después una nube pequeña encima. Luego las orejas pequeñas. Una. Dos. Y también dos ojos. Y ahora, dos puntos pequeños para la nariz. Y la boca. ¡Yupi! ¡Podemos jugar! Pero Yoko, todavía no terminamos. Tenemos que darle a nuestra oveja... ¡Unas patas! Déjame hacerlas a mí. Las patas son así. Y así. Gracias, Yoko. Y para terminar, tenemos que... ¡Pintarla! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ya lo hago! ¡Listo! Y aquí está. ¡Buenos días, señora bella! ¡Guau! Realmente se parece a una nube. ¿Usted lo sabe? Por supuesto. Excepto que mis rizos son cien por ciento lana pura. La lana es muy suave y muy agradable para hacer cómodos chalecos que te mantienen bien abrigada durante el invierno. Es cierto que te ves muy, muy suave. Puedes mirar, pero no tocar. La lana es muy delicada. ¿Tú entiendes? Oh, sí. Por supuesto. ¿Le gustaría jugar con nosotros a saltar? ¡Sí, juguemos! No, no podemos hacer eso. Podrías dañar mi lana. Hablando de eso, tengo una reunión muy importante. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Oh, Louis, ¿por qué no dibujamos otra suave oveja a la que no le importe que la acariciemos? Dibujar una oveja es muy simple. Empiezas con una nube grande para el cuerpo. Luego dibujas un semicírculo con una nube pequeña encima para la cabeza. Dibujas una oreja a cada lado. Luego los ojos. La nariz. Y la boca. Y para terminar, cuatro patas rectas. Y puedes pintarla como quieras. ¡Hola, mis amigos! ¡Qué encantadora! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Guau! ¡Oh, vaya! ¿Pero qué te pasó? ¿Qué opinan? Me acaban de esquilar. Es casi como ir a la peluquería. Se ve fantástico. Bueno, ¿no lo creen? Es maravilloso. Sí. Cuando alguien tiene lana tan fabulosa como la mía, es justo que otros se beneficien. ¡Hola, amiga! Encantada de conocerte. Yo también. Mientras más seamos, mejor. ¡Qué frío! Oh, debe tener frío sin su lana. Un poco. Pero pronto va a crecer de nuevo. Y mientras espero, ya sé una manera de estar calentita. Jugando con ustedes. A saltar como ovejas. ¡Bien hecho! Tal vez ahora tú quieras dibujar una oveja. Es tu turno de jugar. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Louie! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Slui! 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 Divertido es siempre un dibujo hacer Dibujemos con Luis Vamos a pintar, mágico será Y nuestro dibujo se hace realidad Dibujemos con Luis Vengan y dibujen, te vas a entretener Conmigo muy fácil es Con Luis dibujemos, dibujemos con Luis Luis, dibujamos un tractor Hola Luis, hola Yoko Hola amigos Hoy vamos a plantar unas verduras ¿Estas son tus verduras? No, no, son las semillas Y cuando las plantes en la tierra crecerán y serán lindas verduras ¡Guau! ¡Es magia! No, es la naturaleza Muchas cosas crecen de la tierra Entiendo ¡Tarán! Hazme una linda zanahoria para Luis Y guisantes también Oh, no funciona, Luis Claro que no Para que crezcan, debes cavar la tierra Y luego plantar las semillas Es imposible Es imposible Tienes razón No Podemos usar una máquina especial para este trabajo ¿En qué estás pensando? Un gran tractor Que jale del arado ¿Un tractor? ¡Tipi! ¡Sí! Ojalá Luis me deje conducirlo ¡Volví! ¿Me ayudarás a dibujar el tractor? ¡Claro, Luis! Empiezo por las ruedas Una pequeña adelante Junto a una grande atrás ¡Aquí voy! Y ahora hago una línea recta Así Luego dibujo el capó Como un peldaño de escalera Dibujo otro peldaño Para hacer La cabina del conductor ¡Mi turno! ¡Perfecto! Luego bajas con una línea recta Y la juntas con la rueda trasera ¡Pum! ¡Pum! Sobre la rueda trasera Hago un guardabarros Así Luego hago el interior De la cabina del conductor Siguiendo la primera línea ¡Mi turno! ¡Muy bien! Ahora solo dibujaremos los focos Y un rectángulo largo y delgado Para la chimenea Y como a mí me encanta conducir Voy a dibujar un... ¡Volante! ¡Volante! Ahora debemos dibujar el arado Con dientes que cavarán la tierra para soltarla Dibujo un diente Dos Y tres Ahora debemos unir nuestro arado con nuestro hermoso tractor Espera, Louie Yo lo hago ¡Listo! Y ahora solo tenemos que... Conducirlo Tenemos que... Pintarlo Azul ¡Uno, dos, tres ¡Y listo! ¡Tenemos! Ven, Yuko Yo conduzco Y tú Siembras Oh, ya veo Está bien Una semilla Dos semillas Tres semillas Oye, Louie Me siento muy cansada ¿Me dejas conducir? Para dibujar un tractor Empieza por las ruedas Una pequeña adelante Y una gran rueda atrás Haz una línea para unir las dos ruedas Luego dibuja un peldaño para el capó Sigue hacia arriba para hacer la cabina Y baja para hacer la rueda trasera Ahora dibuja un guardabarros Y la cabina del conductor Dibuja un foco y una chimenea Y no olvides dibujar un volante ¡Es cierto! Ahora dibuja el arado Para poder cavar la tierra Luego solo tienes que unirlo al tractor Y ahora píntalo del color que tú quieras ¡Tarán! Un tractor y un arado ¡Yupi! ¡Brum! 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 ¡Yoko! ¡Yoko! Espera, Louie Creo que nos falta sembrar otra cosa Nunca se sabe Cuando regresemos Tal vez podamos cosechar caramelos ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Louie! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Alguien! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Hasta pronto, Yoko! Les voy a enseñar Ahora a dibujar Divertido es siempre un dibujo hacer ¡Dibujemos con Luis! Vamos a pintar Mágico será Y nuestro dibujo se hace realidad ¡Dibujemos con Luis! Vengan y dibujen Te vas a entretener Conmigo muy fácil Con Luis dibujemos Dibujemos a Luis Luis, dibujame un caballo ¡Arre, arre! ¡Wow! Hola, amigos Soy Gran Jefe Indio Luis ¡Hola, Gran Jefe Indio Luis! ¡Arre, arre, arre! ¡Uh! Hola, amigos Yo ser Gran Jefa India Yoko ¡Hola, Gran Jefa India Yoko! ¿Qué es tan divertido, Yoko? No te pareces en nada un indio, Luis ¿En serio? ¡Mira esto, Yoko! Gran Jefe Indio Luis sabe que alguien pasó por aquí hace poco ¡Oh, sí! ¿Quién fue? Mmm... Una mariquita Trata de hacerlo tú ¡Bien! Yo, Gran Jefa India Yoko Saber cómo hacer la danza de la lluvia ¡Ey, jamí, 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 jamí Tengo una idea Tengo una idea Para hacer como verdaderos indios necesitamos un caballo Espera aquí ¡Ya vuelvo! ¡Un caballo! ¡Por supuesto! Amigos, ¿les gustaría dibujar un caballo con nosotros? ¡Sí! ¡Yupi! ¡Ay, a mí, a no, a no! ¡Ay, a mí! Pon atención, Yoko. Para dibujar la cabeza del caballo, dibujo una línea ondulada que va hacia abajo y luego vuelve a subir. ¡Lui, ¿dónde está su nariz? Ellos no tienen nariz, tienen hocico. Dibujaré dos puntos para sus fosas nasales y una línea para su boca. ¡Es como si sonriera! Ahora dibujaré dos triángulos encima de la cabeza para sus orejas y dos puntos para sus ojos. Ahora dibujaré su cuello, su lomo y bajaré con una larga línea ondulada. Ahora dibujaré sus patas. Dos patas traseras, una línea para su estómago y dos patas delanteras. Y una línea hacia arriba hasta el cuello. ¡Lui, yo voy a dibujar su crin! ¡Lui, yo voy a dibujar su caballo! ¡Lui, yo voy a dibujar su caballo! Dibujo una línea justo a lo largo del cuello del caballo. También necesito una cola muy linda. ¡Como esta! Necesita pezuñas para que galope muy rápido. Dibujaré un pequeño cuadrado al final de las patas. Yo voy a hacer lo mismo en las otras patas. ¡Lui, nuestro caballo está hermoso! Lo que tenemos que hacer es... ¡Pintarlo! ¿De qué color lo pintaremos? ¡Café! Yo voy a pintarle su crin y su cola. Y yo su capa. ¿Le vas a dibujar una capa? No, no, Yoko. Se llama capa de un caballo al color de su piel o su pelo. ¿Comprendes ahora? ¡Oh! Ya sabía eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Tarán! ¡Hola, compañeros! ¡Hola, caballo! Jugamos a los indios. ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Por supuesto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué está haciendo? ¿Vamos a jugar a los indios o no? ¡Soy un caballo salvaje! ¡Atrápame si puedes! ¡Eso no es justo! ¡Fuelve acá! ¡Espera, Yoko! ¡Tengo una idea! ¡No se puede ver! 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 Para dibujar la cabeza de un caballo, haces una línea ligeramente ondulada, que baja y vuelve a subir. Luego, dibujas dos puntos pequeños para sus fosas nasales y una línea para su boca. Dos triángulos pequeños encima de la cabeza serán sus orejas. ¡Así! Y dos puntos pequeños para sus ojos. Ahora, dibuja su cuello, su lomo y baja con una línea ondulada. Dibuja sus dos patas traseras. Una línea para su estómago y dos patas delanteras. Después, vuelves a subir para dibujar su cuello. Y no te olvides de dibujar su crin y su cola. Y las pezuñas para que pueda galopar muy rápido. ¡Ahora solo tienes que pintarlo! ¡Arra, caballito! ¡Me encanta jugar a los indios! ¡Te atropeé! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Louie! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Ojo! ¡Les voy a enseñar! Ahora dibujar, divertido es siempre un dibujo hacer ¡Dibujemos con Luis! Vamos a pintar, mágico será Y nuestro dibujo se hace realidad ¡Dibujemos con Luis! Vengan y dibujen, te vas a entretener Conmigo muy fácil es Con Luis dibujemos, dibujemos con Luis ¡Lui, dibujame un árbol! ¡Hola, Yoko! ¡Hola, Luis! ¡Hola, qué tal, amigos! ¡Wow! ¡Mira, Yoko! Volvieron las colondrinas ¡Oh! Ser un ave migratoria es agotador ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tengo que volar miles de kilómetros para volver a casa ¿Por qué? Querida, ¿por qué no? ¡Resisto el frío! Entonces paso el invierno en África, donde hace calor Tengo una idea ¿Quieres un poco de agua? Yo te ayudo Gracias, Yoko No, no, no No, está muy fresca ¡Pobre de mí! No me queda energía para volar ¿Cómo voy a encontrar un nido? Mira Mira Hay muchos debajo del techo del granero ¡Es mío! ¡Es mío, mío! ¡Es mío, mío, mío! ¡Mío, mío, 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 mío! Pero no hay necesidad de gritar Muchas gracias ¿Así pretendes ayudarme? ¡Oh! ¡Es imposible! No va a parar de quejarse Vas a tener que hacer algo, Louie Sí, tengo una idea Yo sé dónde puedes hacer un nido pequeño, hermoso y suave Espera aquí, ya regreso Espera aquí Eso es lo que hago, esperar ¡Nya, nya! ¡Nya, nya, nya, nya! ¡Tarán! Mira atentamente Voy a dibujar ¡Un árbol! ¡Oh, sí! ¿Y qué árbol? ¿Un castaño? ¿Un álamo? ¿O un abeto? ¡Ay, no! Espero que no un roble ¿Cuál prefieres? Me gustaría que fuera un manzano Está bien Empiezo con una línea larga hacia arriba Ayúdame, Yoko Está bien, Louie Dibuja el tronco ¿Ah, sí, Louie? Muy bien Una y dos Yo quiero tres Pobre de mí ¡Oh! Entonces, vuelves hacia abajo para terminar el tronco ¡Oh! Oye, Louie, tu turno Para terminar, dibujo una línea para la base ¡Y listo! ¿Cómo le llamas a eso? Eso no es un árbol No tiene hojas Voy a dibujar una nube grande desde la parte de arriba del árbol ¡Listo! ¿Quedó bonito? No, no, no Eso no sirve Solo puedo anidar en un árbol hueco En ese caso, voy a dibujar un hoyo pequeño en el tronco Así Y ahora tenemos que... ¡Pintarlo! Pinto el tronco rojo Y yo voy a pintar las hojas verdes ¡Tarán! ¡El árbol está listo! ¡No, no, no! Yo dije que quiero un manzano Para las manzanas, voy a dibujar círculos rojos Y ahora construiré mi nido Podemos ayudarte si quieres Está bien, pero no se tarden mucho ¿Sabes, Louie? La golondrina nunca está feliz Es porque está preocupada Cuando tenga un nido para sus huevos Estoy seguro que va a estar mucho más feliz ¡Oh, qué hermoso! ¡Miren qué hermoso árbol! ¡Perfecto! ¡Es por tanto! ¡Oigan! ¡Amigos! ¡Estoy aquí! ¡Oh! ¡Ya veo! Te instalaste bien Tienes mucha, mucha suerte ¿En serio? ¿Tú crees? ¿Y tú? ¿Dónde vives? En ninguna parte Hace mucho que estoy buscando un árbol ¡Hola! ¿Las ayudamos? Para dibujar un árbol Empiezas con una línea larga Luego dibujas una rama Y una segunda Y una tercera Luego dibujas una línea hacia abajo Para el tronco ¡Así! Para las hojas Dibujas una nube grande En la parte de arriba Y puedes dibujar un hoyo en el tronco ¡Y listo! Ahora puedes pintarlo como quieras ¡Oye! ¡Ese árbol es mucho mejor que el mío! ¡Me voy a cambiar! ¡Ah! Y a propósito Olvidé decirles algo ¡Gracias, amigos! ¡Cuando quieras! Ahora es tu turno de intentar Dibujar un árbol ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Llui! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, Llui! 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 Les voy a enseñar Ahora dibujar Divertido es siempre un dibujo a hacer ¡Dibujemos con Llui! Vamos a pintar, mágico será Y nuestro dibujo se hace realidad ¡Dibujemos con Louie! Vengan y dibujen, te vas a entretener Conmigo muy fácil es ¡Con Louie dibujemos, dibujemos con Louie! ¡Louie! ¡Dibújame un perro! ¿Dónde puede estar? ¡Hola, Louie! ¡Hola, Louie! ¡Louie, Louie! Si es a mí a quien estás buscando, estoy justo aquí Oh, disculpa, hola, Yoko ¡Hola, queridos amigos! ¡Hola, Louie! ¡Hola, Yoko! ¿Me pueden ayudar? Perdí la bufanda que mi mamá me tejió, amigos Necesito encontrarla, ayúdenme No hay problema, Louie Puedes contar con... ¡La detective Yoko! Buscaré en los árboles Y ustedes, amigos, pueden buscar en el resto del jardín ¡Nada por aquí! ¿Y ustedes, amigos, han encontrado algo? ¡No! ¡No! Espera, Yoko Creo que conozco a alguien que puede ayudarnos No te muevas Ya vuelvo ¡Pero, Louie! ¿Quién puede ayudar? Además de mí ¡Tienes que adivinar! ¿No eres una detective? ¡Oh, sí! ¡Tienen razón! Ahora voy a dibujar... ¡No digas nada, Louie! ¡La detective Yoko lo adivinará! ¿Podrías darme pistas? ¿Pistas? Está bien La primera pista es un animal ¡Un animal! Ya veo Continúa Empiezo dibujando su cabeza Tiene dos orejas ligeramente dobladas Así Un animal con dos orejas en su cabeza ¡Por supuesto! Continúa Voy a seguir Una línea pequeña para su cabeza Y la mitad de un círculo para su hocico ¡Un hocico! ¡Pero qué interesante! Adivinaré Dame otra pista, por favor La tercera pista Tiene un gran olfato Dos orejas, un hocico, buen olfato ¡Qué animal tan extraño! ¿Adivinaron, amigos? ¡Sí, Yoko! ¡Es un perro! ¡Lo sabía! Muy bien, amigos Ahora hago una línea redondeada para su lomo Y dibujo su cola Ahora, ¿qué creen que falta? ¡Las patas! ¡Ya lo sabía! ¡Claro, Yoko! Y ahora dibujo sus patas Con garras pequeñas en cada una Ahora, los ojos La nariz Y la boca ¿No les parece lindo? Ahora solo nos falta... ¡Pintarlo! ¡Lo sabía! Hola, amigos Hola, perrito Perdí mi bufanda ¿Me puedes ayudar a encontrarla? Por supuesto Pero primero déjame olerte muy bien ¿Por qué haces eso? Nosotros los perros tenemos un olfato muy, muy, muy desarrollado Puedo encontrar cualquier cosa que hayas tocado Solo con el olor que tú dejas en ellas ¡Está allá! ¡Aquí está! Mis guantes Oh, muchas gracias Voy por más Y por más Veo que tienes guantes y un corro Louie, no pareces un conejo despistado, ¿verdad? Ahora sí lo encontré ¡Ahí está! ¡Oh, gracias! ¡Gracias, perrito! ¿Ves, Louie? El perro y yo formamos un gran equipo de detectives ¿No lo crees? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para dibujar un perro Empieza por la cabeza Con dos orejas Luego, medio círculo para el hocico Haz una línea redondeada para su lomo Y luego, vuelve arriba para la cola Después, haz las patas Y en cada pata, dibuja garras pequeñas Ahora, los ojos, la nariz y la boca ¡Listo! Puedes pintarlo de diferentes colores ¡Guau! Soy marrón Con manchas blancas ¡Oye! ¡Espera! ¿A dónde vas? Aquí está tu bolso, Louie Tú lo olvidaste ¡Oh, gracias, perrito! Si Louie sigue así de despistado Vamos a necesitar tres detectives Para encontrar sus cosas ¿No lo creen, amiguitos? ¡Claro que sí! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Louie! ¡Hasta pronto, Yogo! ¡Louie! 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 Vamos a pintar, mágico será y nuestro dibujo se hace realidad ¡Dibujemos con Lui! Vengan y dibujen, te vas a entretener, conmigo muy fácil es ¡Con Lui dibujemos, dibujemos con Lui! ¡Lui, dibujame una casa! ¡Yoko, mira esta portereta! ¡Tarán! No está mal, Lui, yo también puedo hacer volteretas ¿Y? ¿Qué piensas de eso? ¡Increíble! ¡Mi turno! ¡Ahí están! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Lui! ¡Hola, Yoko! ¡Oh, una gota de agua! ¡Mira esa nube grande! ¡Va a llover! Debemos protegernos, de lo contrario mis alas se mojarán ¡Ajá! Ya sé lo que necesitamos ¿Un paraguas? No ¿Un sobrero? No, necesitamos una casa, espérame aquí ¡Ya vuelvo! ¿Una casa solo para los dos? ¡Qué gran idea! ¿Quieren hacer una con nosotros? ¡Sí! ¡Bien! ¡Pongan atención! Para hacer una casa, primero tenemos que dibujar un triángulo ¡Listo! ¿Pero esta es tu nueva casa? Todavía no ¡Este es el techo! Para hacer el techo de la casa, puedes dibujar un triángulo ¡Es fácil de hacer! ¡Un triángulo! ¡Como mi sombrero puntiagudo! Pero, Lui, bajo el techo tienen que haber muros ¡Es verdad! ¡Vamos a dibujar! ¡Tu turno, Yoko! ¡Guau! ¡Hacer los muros es fácil! Le falta algo a nuestra casa ¿Qué piensan, amigos? ¡Una ventana! ¡Por supuesto! ¡Una ventana! Entonces, dibujaré una ventana cuadrada Yo también quiero hacer una redonda ¡Mi ventana se ve linda! ¿No crees, Lui? Así es, Yoko Tenemos una ventana cuadrada ¡Y una redonda! ¡Oye, Lui! ¿Ahora podemos entrar? Pero, Yoko Olvidamos dibujar una pequeña cosa ¿Adivinas? Ah, me pregunto qué es ¿Ustedes saben? ¡Una puerta! Así es, amigos No podemos entrar a una casa que no tiene puerta ¡Es maravillosa! ¿Ya podemos entrar? Espera Creo que a nuestra casa le faltan colores Sería más linda si nosotros... ¡La pintáramos! Son muy inteligentes Estoy pintando las paredes amarillas como... ¡El sol! Y la puerta... ¡Naranja! ¡Sí! Y voy a pintar el techo rojo como mis alas ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Lui! ¡Lui! ¡Oh! ¡Gracias, Lui! ¡Vamos, Choco! ¡Entremos a nuestra casa! ¡Ya voy! Pero le falta algo para que quede mucho más linda ¡Yoco! ¿Vas a entrar? ¡Choco! ¡Choco! ¿A dónde se fue? ¡Al techo! ¡Es mucho más linda con una chimenea! ¡Sí! ¡Choco! ¡Ven a mirar qué grande es mi cuarto! ¡Está bien! ¡Guau! ¿No es hermosa nuestra casa? Y, Luis ¡Mira! ¡Mira! Terminamos justo a tiempo Es bueno estar adentro cuando afuera está lloviendo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora salió el sol! ¡Es muy hermoso! Pero, ¿quién necesita una casa que afuera está hermoso? Significa que podemos... ¡Salir a jugar en el jardín! ¡Ja, ja! ¡Mira mi voltereta! ¡Y mira esta! ¡Mírame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para hacer una casa, necesitas un techo igual a un triángulo grande Algunas paredes, todas rectas Una ventana redonda Y una cuadrada Y, por supuesto, lo más importante, una puerta ¡Y acuérdate de la chimenea! Y después, puedes pintar tu casa con muchos colores ¡Ahora es tu turno de jugar! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Louie! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Louie! 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 ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Louie! ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Luis! Les voy a enseñar Ahora dibujar Divertido es siempre un dibujo hacer ¡Dibujemos con Luis! Vamos a pintar Mágico será Y nuestro dibujo se hace realidad ¡Dibujemos con Lui! Vengan y dibujen, te vas a entretener Conmigo muy fácil es ¡Con Lui dibujemos! ¡Dibujemos con Lui! ¡Lui! ¿Dibujan un globo aerostático? ¡Hola, Lui! ¡Hola, Yoko! ¡Hola, Lui! ¡Hola, Yoko! ¡Hola, amigos! Oye, ¿qué es eso? Un globo Eso no parece un globo Sí, sí, mira esto ¡Oh! ¡Listo! ¡Wow! ¡Yi! 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 ¡Es como uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Trampolino! ¡Oh! ¡Oh! ¿Está todo bien, Yoko? Está divertido, Lui ¿Sabes? Deberías intentarlo No creo que funcione Vamos a ver qué pasa ¿Pero por qué no puedo hacerlo? Creo que eres muy pequeña para inflar este globo tan grande, Yoko Entonces, ¿qué podemos hacer para que tú también puedas volar? Tengo una idea Quédate aquí Ya regreso Lo voy a intentar de nuevo ¡Vamos, Yoko! ¡Vamos! Aquí vamos Voy a dibujar un globo aerostático ¿Un globo aerostático? ¿Qué es eso? Ya vas a ver Para dibujar un globo aerostático, primero dibujo un cuadrado Pero, Louie, ¿por qué un cuadrado? Es para la cesta, Yoko Allí es donde tenemos que ir cuando estemos volando Ahí Luego, dibujo dos líneas que van hacia arriba Y una hacia el lado ¿Lo ves? Y luego, dibujo otro cuadrado ¿Te gustaría ayudarme ahora, Yoko? ¡Guau! ¡Con mucho gusto! ¡Tu turno! Gracias, Louie Ahora, dibujas un círculo, lo más grande que puedas Acuérdate de que tienes que dibujarlo como si fuera una gran bombilla de luz ¡Está bien! ¡Guau! 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 ¿Así? ¡Guau! ¡Perfecto, Yoko! ¡Es como una gran pera al revés! ¡Guau! ¡Guau! ¡Exacto, Yoko! ¡Pero no quisiera comérmela! Y ahora, ya saben, tenemos que... ¡Pintarlo! ¡Bien dicho, amigos! ¡Espera, espera! ¡Yo lo pinto! ¡Y listo! ¡Muy bien, Yoko! Gracias, amigos Es verdad, soy muy buena para pintar Muy bonito, Yoko Pero no está listo ¿Qué hay de la cesta? ¡Tarán! ¡Yupi! ¡Está bien! ¡Todos arriba! ¿Podemos irnos ya? ¡Ups! Casi me olvido ¡Aaah! ¿Pero para qué se soñó? No te asustes, Yoko Calentaremos el aire dentro del globo ¿Calentar el aire del globo? ¿Cómo? El aire caliente Es más liviano que el aire frío El globo Con aire caliente se eleva Y sube al espacio ¡Oh! ¡Qué inteligente eres, Louie! ¡Aquí vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Ves, Louie? Ahora tú también puedes volar en un globo Para dibujar un globo aerostático Empiezas dibujando un cuadrado para la cesta Luego dibujas dos líneas que suben Y una línea hacia el lado Ahora dibujas otro cuadrado Y luego dibujas un círculo lo más grande que puedas Como una gran bombilla de luz O una pera Y puedes pintarlo como tú quieras Oye, mira Tu globo aerostático está allá, Yoko ¿Mi globo aerostático? ¡Claro! Para que podamos competir ¿Estás lista? ¡Oh, sí! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Oh, sí! ¡Bien hecho, Yoko! ¡Vamos! ¡Alcánzame, Yoko! ¡Oye! ¡Esa es trampa, Louie! ¡Que tengas buen viaje, Louie! ¡Que tengas buen viaje, Yoko! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Louie! ¡Louie! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Wii! ¡Wow! ¡Louie! ¡Louie! ¿Me dibujas algo? ¡Ah! ¡Ah! Les voy a enseñar Ahora dibujar Divertido es siempre Un dibujo hacer Dibujemos con Louie Vamos a pintar Mágico será Y nuestro dibujo Se hace realidad Dibujemos con Louie Vengan y dibujen Te vas a entretener Conmigo muy fáciles Con Louie dibujemos Dibujemos con Louie Louie Dibújame una ardilla ¡Oh! ¡Mira, Louie! ¡Mira! Son nueces ¡Hola, Louie! ¡Hola, Yoko! ¡Hola, amigos! ¿Vieron todas esas nueces? ¡Vamos a tener un festín! ¡Oh! ¡Louie! ¡Tengo una! ¡Tengo una! ¡Mira! Y yo ¡Oh! Y ahora ¡Las comeremos! ¡Oh! ¡Ay! Lo voy a abrir ¡Oh! ¡Ah! 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 Necesitamos a alguien que sepa abrir las nueces. ¡Oh, sí! ¡Ya sé! ¡Espera aquí! ¡Ya regreso! ¡Voy a tratar de nuevo! ¡Tengo una idea! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, Yoko! Ahora voy a dibujar una ardilla. ¿Una ardilla? ¡Yupi! ¿Pero cómo es una ardilla? Ya verás. Para dibujar una ardilla, empiezo por la cabeza. Dibujo dos orejas pequeñas y bajo para dibujar su cara con una nariz pequeña y negra. Yo le haré dos ojos pequeños y una hermosa y gran sonrisa. ¿No es linda, amigos? Y ahora le voy a dibujar su cuerpo, su cuello, las patas delanteras, su estómago, pierna trasera y luego la otra pierna. Ahí. Ahora empiezo desde el cuello para dibujar el lomo. Pero justo antes de unir la línea con la pierna trasera, vuelvo arriba, arriba, arriba. ¿Pero qué estás dibujando ahora, Louie? Su cola. ¡Qué grande! Las ardillas tienen colas grandes porque las usan para equilibrarse. ¿Ah, sí? ¡Qué inteligente! ¡Listo! Y ahora tenemos que... ¡Pintarla! ¡Sí! La voy a pintar de color... ¡Café! Y yo voy a pintar su estómago blanco así. ¿Qué está haciendo? Ah... Hola, señora ardilla. Yoko y yo estamos... Un momento, me estoy limpiando. Las ardillas nos tomamos la higiene personal muy seriamente. Pero... Cuando hayas terminado... ¿Nos ayudarías a Louie y a mí a abrir nueces? ¿Nueces? ¿Nueces? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¡Sabrosas nueces! ¡Me encantan! ¡Nueces sabrosas! Estaba seguro de que nos iba a ayudar. ¡Los seis! ¡Los seis! ¡Me encantan! ¡Oye! ¿Pero qué está haciendo? ¡Oye! ¡Ardilla! ¿Ardilla? Señor ardilla, ¿nos puede devolver las nueces? ¿Devolverles las nueces? ¡No! ¿Y por qué dices que no? Las ardillas tenemos que guardar provisiones... para comer en el invierno. Por eso, en cuanto veo nueces... las guardo. ¿Las guardas? ¿Sin pedir permiso a nadie? Eso no se hace. Yo las devolvería, pero tengo un problema. Soy un poco olvidadizo. Y nunca me acuerdo en dónde las escondo. Espera, Yoko. ¡Ya tengo la solución! Para dibujar una ardilla, empieza por la cabeza. Dibujas dos orejas pequeñas, así. Y así bajas para dibujar la cara. Con una nariz negra. Luego, haces dos ojos pequeños y una hermosa sonrisa. Dibujas su cuerpo, un cuello pequeño, las patas delanteras, su estómago, su pata trasera y la otra. Luego, empiezas desde el cuello para dibujar su lomo. Pero justo antes de unir la línea con la pata trasera, vuelves arriba para dibujar la cola. ¿Terminas la cola? ¡Y listo! Ahora, lo único que hay que hacer es pintarla. Hola, amigos. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Recién escondí las nueces de Lui y de Yoko. Pero no puedo. No puedo recordar dónde las dejé. Eso es fácil. Las ardillas escondemos la comida en los árboles. Aquí tienes. Muchas gracias. ¿Quieres? ¿Quieres una nuez? Gracias. Y ahora, si quieres dibujar una ardilla, es tu turno de jugar. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Lui! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Hasta pronto, yoko! ¡No!! ¡Hasta pronto, yoko! Y nuestro dibujo se hace realidad. Dibujemos con Luis. Vengan y dibujen, te vas a entretener. Conmigo muy fáciles. Con Luis dibujemos, dibujemos con Luis. ¡Luis! ¡Dibújame un castillo! ¡Hola amigos! ¡Hola Luis! ¿Ustedes han visto a Yoko? ¡No! ¡Ahí está! ¡Hola mis amigos! ¡Observen mi pirueta! ¡Yupi! ¡Auch! Yoko, ¿estás bien? Creo que sí. Te ves linda en ese precioso vestido. ¿Qué vestido? ¡Oh, es hermoso! ¡Te ves como una princesa! ¿Yo? ¡Oh, sí! ¡La, la, 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 la! ¡Soy la princesa de las flores! ¡Oh! ¡Pero una princesa debe tener un gran castillo! ¿Qué piensan? ¡Oh, no! ¡Se mueve! Mmm... Necesitas un castillo precioso. ¡Digno de la princesa de las flores! ¡Espera aquí! ¡Ya regreso! Yo pienso que... ¡Una princesa debe tener una corona! ¿Cómo me veo? ¡Preciosa! ¡Tarán! ¡Tarán! Yoko, voy a dibujar un gran castillo. ¡Gracias, Louie! ¡Gracias! ¿Por dónde empezamos? Cada uno de nosotros puede dibujar una torre. Dibuja dos líneas que se inclinan hacia la otra. ¡Mmm! 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 ¿Así? ¡Sí! Y luego, agregas un pequeño rectángulo con algunas líneas dentadas encima. ¡Parecen dientes! ¿No lo creen? ¡Sí! Su nombre es... Almenas. Allí es donde los guardias se ocultan para protegerse. Y ahora, podemos unir nuestras dos torres con un muro protector llamado parapeto. Luego, dibujamos una torre grande en el centro de nuestro castillo. Esa se llama Torreón. Es donde vive el dueño del castillo. ¿Torreón? Entonces, allí viviré. Porque yo soy una princesa. ¡Sí! Y luego, tenemos que añadir el techo de las torres. Uno. Dos. Y tres sombreros puntiagudos. Y ahora, tenemos que dibujar la entrada del castillo. Un gran arco. Y las ventanas. Aquí, 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 aquí y aquí. ¡Perfecto, Yoko! Ahora, Yoko, tenemos que... ¡Pintarlo! ¡Azul! Y los techos rojos. ¡Yupi! El castillo de la princesa Yoko está listo. Pero me pregunto, ¿dónde estará la princesa Yoko? ¡Aquí! Soy una princesa. Tengo vestido de princesa. Corona de princesa. Y el castillo de princesa. Incluso, tienes un rey. ¡Rey Louie! ¡Oh, Rey Louie! ¿Qué has traído para mí? Princesa, su bandera. ¡Oh, gracias! Ahora, de verdad, soy la princesa de las flores. Para dibujar un castillo, empiezas con una torre pequeña. Dibujas dos líneas que se inclinan hacia la otra. Arriba, agregas un rectángulo pequeño con unas líneas dentadas. ¡Son las almenas! Y luego, dibujas otra torre pequeña. Ahora, unes las dos torres con un muro que también tiene almenas en la parte de arriba. Agregas una tercera torre en el centro del castillo. Ese es el torreón. Dibujas el techo de las torres. Uno, dos, y tres sombreros puntiagudos. No te olvides de la entrada principal en forma de un gran arco. Finalmente, agregas las ventanas. Ahora solo tienes que pintarlo. Aquí tienes. Tu castillo está listo. Y yo le voy a poner una flor. Es tu turno de dibujar un hermoso castillo. ¡Que te diviertas! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Rey Louie! ¡Adiós, Princesa Yoko! Les voy a enseñar... a ¡ahora! Ahora dibujar, divertido es, siempre un dibujo hacer. Dibujemos con Luis. Vamos a pintar, mágico será, y nuestro dibujo se hace realidad. Dibujemos con Luis. Vengan y dibujen, te vas a entretener, conmigo muy fácil es. Con Luis dibujemos, dibujemos con Luis. Luis, dibujen un castor. Mira, Yoko, casi terminamos. Necesitamos una ramita. ¡Oh, ya la traigo! ¡Oh, ahí están! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Yoko! ¡Hola, Luis! ¡Hola, amigos! Yoko y yo estamos haciendo una madriguera. ¡Ya casi terminamos! ¿Estás bien, Yoko? ¡Ay, estoy bien! ¿La madriguera sigue ahí? ¡Tarán! ¡Quedó hermosa la madriguera! ¿Verdad, amigos? ¡Oh, sí, Yoko! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Luis, creo que no somos buenos para construir madrigueras. ¿Quién nos puede ayudar a construir una? No te preocupes. Conozco a alguien que pueda ayudarnos. ¡No te vayas! ¡Ya vuelvo! ¿Qué dicen, amigos? ¿Les gusta construir? ¡Sí, Yoko! ¡Tarán! Voy a dibujar un castor. ¡Les encanta construir madrigueras! ¿Un castor? ¡Sí! ¡Qué buena idea! Pero, ¿cómo será un castor? ¡Ya verás, Yoko! Empiezo por la cabeza. Y luego, dos orejas pequeñas en cada lado. Dibujo el lomo con mucho pelo. Luego, hago su cola. Como un globo. Con líneas adentro. Ahora, las patas traseras. Una y dos. Luego, hago su barriga y una pata delantera. Finalmente, hago una línea hacia la cabeza del castor. Y no olvidemos su otra pata. ¡Lui! ¡Lui! ¿Puedo dibujar sus ojos y su nariz? ¡Por favor! ¡Claro que puedes, Yoko! ¡Yupi! ¡Wii! Dibujo dos puntos pequeños para los ojos. Y un gran círculo negro para terminar su nariz. ¡Así! Y lo más importante. ¿Saben qué falta, amigos? ¡Sí! ¡Sus dientes! ¡Muy bien! El castor usa sus dientes para roer. Entonces, dibujaré dos cuadrados para sus dientes. Y ahora, solo tenemos que... ¡Pintarlo! ¡Exacto! ¡Yupi! ¡Marrón! ¡Tarán! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Nos ayuda con la madriguera, señora castor? Por supuesto. Los castores construimos madrigueras. ¡Yupi! ¡Deténgase! ¡Queremos hacer una madriguera, no comer madera! Señorita, los castores roemos mucho, porque si no, nuestros dientes crecen, crecen y crecen. ¡Es horrible! Entonces, ¿qué están esperando? ¡Vengan, trabajen! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, Eva! ¡Sí, Eva! ¡Ja! 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 Y ahí está la madriguera Verdadera madriguera de castores ¡Yupi! Gracias, señora castor Para dibujar un castor Empieza por la cabeza Linda y redonda Con orejas pequeñas Luego, dibuja su lomo Y su cola Con unas líneas entrecruzadas Haz sus patas traseras Vuelve a la cabeza Y dibuja una pata delantera Ahora solo debes hacer la otra pata Ahora, dibuja sus ojos Y una gran nariz negra Y lo más importante Sus dientes Ahora puedes pintarlo como tú quieras Hola, amigos ¿Puedo ayudarlos? Ah, no gracias Ya tenemos una hermosa madriguera ¿Una madriguera? Pero le falta algo Oh, no lo sé ¿Qué quieres decir? Esta madriguera es hermosa Esta madriguera no es hermosa Ven y ayúdame Y ahora es tu turno Hasta pronto, amigos Hasta pronto, Lui Hasta pronto, Yoko ¡Lui! 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 Les voy a enseñar ahora dibujar. Divertido es siempre un dibujo hacer. ¡Dibujemos con Lui! Vamos a pintar. Mágico será. Y nuestro dibujo se hace realidad. ¡Dibujemos con Lui! Vengan y dibujen. Te vas a entretener. Conmigo muy fáciles. ¡Con Lui dibujemos! ¡Dibujemos con Lui! ¡Lui! ¡Dibújame una rana! ¡Hola, Lui! ¡Hola, Lui! ¡Hola, Yoko! ¡Hola, amigos! ¿Conocen al mejor futbolista del mundo? ¡Vamos, Lui! ¡Muéstrales lo que sabes hacer! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh! ¡Espera, espera! ¡Tengo una idea mucho mejor! ¡Ten cuidado, Yoko! ¡Oh! ¿Qué hago ahora, Lui? ¡Sí! ¡Necesitamos a alguien que pueda saltar a los nenúfares para lanzarnos la pelota! ¡Lo tengo! ¡Espérame! ¿Alguien que salta y que no le tiene miedo al agua, saben quién es? ¡No hay, Loco! ¡Tarán! Voy a dibujar una rana, porque es un animal que vive en la tierra y en el agua. ¡Oh, sí! ¡Las ranas saltan! ¡Y también nadan! ¡Ja, ja, 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 ja! Comienzo por la cabeza, con dos protuberancias para los ojos. Dos círculos grandes y dos líneas pequeñas adentro. Luego, hago una boca grande con una línea en el medio. Ahora, hago una pata larga y doblada. Y sus dedos con unos círculos pequeños para las ventosas. ¡Lui! ¿Para qué sirven las ventosas? ¡Para adherirse! Así la rana puede trepar donde quiera. ¡Yo no tengo ninguna ventosa! ¡Pero con mis rayitas puedo ir donde quiera! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora, dibujo una pata adelante con los dedos y las ventosas. Luego, otra pata como la primera. ¡Ja, ja! ¡Oye, Lui! ¿Puedo dibujar la última pata? ¡Por supuesto, Yoko! Una línea curva, los pequeños deditos con sus ventosas, y termino la pata juntándola con el cuerpo. ¡Listo! ¡Terminé! Y ahora, amigos, tenemos que... ¡Pintarlo! Pintaré de amarillo los ojos y la barriga. Y yo de verde el cuerpo y la cabeza. Y rosa para la boca. Para que sea más lindo, pintaré las ventosas de rojo. ¡Me encanta el rojo! ¿Sucede algo? No. Yo canto. ¿Cantando? ¡Oh, sí! Todas las ranas daremos una serenata esta noche. Señor rana, ¿nos alcanzaría nuestra pelota? No hay problema, amigos míos. ¡Yupi! ¡Gracias, señor rana! ¿Señor rana? ¿Señor rana? De bajo el agua, aquí estoy. Había desaparecido. Soy el rey del camuflaje. ¡Louis también sabe hacer muchas cosas! ¡Vamos, Louis! ¡Muéstrale lo que puedes hacer! ¡Está bien! ¡Oiga, señor rana! ¡Nos distrajo! ¡Hizo trampa! ¡Silencio, señor rana! Lo siento mucho, pero es importante porque si no canto bien esta noche, Yoko, no voy a encontrar el amor. Espera, Yoko. Creo que tengo la solución. Espera, 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 espera. Voy a dibujar otra rana para que se vea. Para dibujar una rana, empiezas por la cabeza con dos protuberancias para los ojos. Dos círculos grandes y dos líneas pequeñas adentro. Luego, haz una gran boca con una línea en el medio. Para el cuerpo, dibuja una pata doblada con sus dedos y ventosas. Luego, una pata adelante un poco más pequeña, con dedos y ventosas también. Y ahora, otra pata. Y termina con la segunda pata trasera doblada como la primera. Ahora, puedes pintarla del color que tú quieras. ¡Qué gran voz! ¡Es maravilloso! ¡Muy bien! ¡Es fantástico! Y ahora, dibujen una rana a ustedes. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Luis! Les voy a enseñar. Ahora dibujar. Divertido es siempre un dibujo hacer. ¡Dibujemos con Luis! Vamos a pintar. Mágico será. Y nuestro dibujo se hace realidad. ¡Dibujemos con Luis! Vengan y dibujen, te vas a entretener Conmigo muy fáciles Con Louie dibujemos, dibujemos con Louie Louie, dibujan un tobogán Hola amigos Hola Louie Hola Yogo Louie, Louie El primero que llega a la piscina es el ganador De acuerdo ¿Yogo? ¡Yogo! ¿Dónde se fue? ¡Yogo! ¡Gané! ¡Mira! ¡Soy la reina del zambullido! ¡Muy bien, Yogo! ¡Yogo! Yo también me quiero zambullir ¿Pero cómo lo harás? Ya lo tengo, Yogo Espérame, regreso pronto Vamos, el último salto ¡Sí! ¡Sí! Aquí estoy Dibujaré un lindo tobogán Para deslizarme y... ¡Woo! Zambullirme justo en el agua ¡Woo! ¡Un tobogán! ¡Qué gran idea, Louie! Jejeje Para dibujar un tobogán Hago primero los lados Bajo Y dibujo una curva Como esta Sigo la línea hacia arriba Y la junto con la otra Luego, dibujo el tobogán Y ahora debo hacer el otro lado Igual al primero ¡Woo! 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 ¡Pero, Louie! Para subir al tobogán Necesitas una escalera ¡Exacto! Yo sé cómo dibujar una escalera Mira, muy bien Voy a hacer dos líneas rectas Así En lo mismo del otro lado ¡Tarán! Y unas barras pequeñas como estas Para poder subir ¡Eso es! ¡Terminé! Hagamos una competencia de zambullidos Espera, Yoko Primero Tenemos que ¡Pintarlo! ¡Exactamente, amigos! Pintaré los lados de rojo Y el tobogán de azul Y la escalera De verde Y ahora yo voy a poder ¡Zambullirte! ¡Yupi! ¡Aquí voy! ¡Vamos, Louie! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Muy bien, Louie! ¡Me encanta el agua! ¡Ay! ¡Jejeje! 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 Necesitas un salvavidas Lo sé, mami Listo, ahora puedes nadar Para dibujar un tobogán, empiezas por los lados Bajas y dibujas una curva Como esta Luego sigues la línea hacia arriba y la juntas con la otra Para dibujar el tobogán, necesitas otra línea curva hasta abajo Luego dibujas el otro lado exactamente igual que el primero Ahora necesitamos una escalera Dos líneas rectas y unas barras pequeñas para que puedas subir Ahora solo tienes que pintarlo Listo Muy bien Mi turno, mi turno De acuerdo, Sofía Sofía, ¿vamos juntos? ¡Yupi! Muy bien, Sofía Adiós, amigos Hasta pronto, Louie Hasta pronto, Lobo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les voy a enseñar, ahora a dibujar. Divertido es siempre un dibujo hacer. ¡Dibujemos con Luis! Vamos a pintar, mágico será. Y nuestro dibujo se hace realidad. ¡Dibujemos con Luis! Vengan y dibujen, te vas a entretener. Conmigo muy fácil es. Con Luis dibujemos, dibujemos con Luis. Luis, dibujame un pastel. ¡Hola Luis! ¡Hola Yoko! ¡Hola amigos! Adivinen lo que estoy organizando. Una rica tarde de té. Pero estoy nerviosa. ¡Yoko! ¡Todo va a salir bien! Tú lo planeaste, ¿no es así? ¡Por supuesto! Tengo la manta, los platos, los vasos, el jugo de fruta. ¡Tengo todo! Ah, Yoko, creo que te olvidaste de algo muy importante. No es así. Incluso practiqué cómo darles la bienvenida a nuestros invitados. ¡Adelante! ¡Qué amable de su parte que hayan venido a mi fiesta! ¡Pasen! ¡Pónganse cómodos! ¡Yoko! ¿Dónde está el pastel? ¿Dónde está? ¿Qué pastel? ¡Ah! ¡El pastel! ¡Lo olvidé! ¡Oh no! ¡Una fiesta sin pastel! ¡Eso no es una fiesta! ¡Es un desastre! ¡No te preocupes, Yoko! ¡Tengo una idea para salvar tu fiesta! ¡No te muevas! ¡Ya regreso! ¡Pobre de mí! Si Louie no encuentra una solución, mi fiesta se habrá arruinado. ¡Aquí vamos! ¡Yoko! Como olvidaste tu pastel, vamos a dibujar uno. ¡Bien! Entonces, Yoko, ¿cómo quieres tu pastel? ¡Enorme! Está bien. Vamos a dibujar un pastel para ti. ¡Miam! ¡Miam! Dibujaré la capa de arriba del pastel. Luego, dibujaré un círculo aplastado. Luego, debajo, dibujo la base del pastel. ¡Así! ¿Qué sabor quieres? ¡Oh! ¡Chocolate! Pastel de chocolate. Está bien. Entonces, lo pinto... ¡Café! ¡Café! Y también me gusta mucho con sabor a limón. Como quieras. Entonces, lo pinto... ¡Amarillo! ¡Louie! ¿Podrías agregar un poco más de chocolate? ¡Glotona! Pero tú sabes que me gustan las frutillas y el pistacho. Frutillas, pistachos. Así está mejor, Yoko. ¿Puede ser también con cerezas? Por favor. Por supuesto. Tú las puedes dibujar. Es muy fácil. Solo tienes que dibujar unos pequeños puntos rojos. ¡Yupi! ¿Podemos comerla ahora mismo? Espera un poco, Yoko. Te olvidaste de algo más. ¿Estás seguro? Tenemos el pastel, la manta, la vajilla, los vasos y el jugo de fruta. ¿Pero de qué me olvidé? ¡De los invitados! ¡Oh, sí! ¡Qué gran boba! ¡Hola, Yoko! Aquí está mi hermana. Hola, Sofía. Por favor, ponte cómoda. Hola. Espero no llegar demasiado tarde. ¡Oh, no! Justo a tiempo. Toma asiento. ¡Hola! ¿Cuándo vamos a comer? ¡Ahora mismo! ¿Para ti, Sofía? ¿Para usted, señora tortuga? ¿Para usted, señor perro? Gracias. ¡Y una para mí! Este pastel está delicioso. Pero, Louie, ¿no estás comiendo? ¡Oh, no! El pastel no alcanzó para todos. No te preocupes, Yoko. Yo sé qué hacer. Para dibujar un pastel... Un gran pastel con dos capas. Dibujas un círculo aplastado para la capa de arriba. Y debajo dibujas una base para el pastel. Luego, puedes escoger el sabor que quieras. ¡Chocolate! Limón, frutilla o pistacho. Y puedes agregar algunos pequeños puntos rojos si te gustan las cerezas. Esta vez, todos comimos pastel. ¿Te das cuenta, Yoko? ¡Tu fiesta de té es un éxito! Gracias a ti, Louie. Este es un pastel muy rico. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Louie! ¡Hasta pronto, Yoko! 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 ¡Louie! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡¿Qué dibujas tú?! ¡Luy! ¡Yujú! ¡Luy! Les voy a enseñar ahora a dibujar. Divertido es siempre un dibujo hacer. ¡Dibujemos con Luis! Vamos a pintar, mágico será Y nuestro dibujo se hace realidad ¡Dibujemos con Louie! Vengan y dibujen, te vas a entretener Conmigo muy fácil es ¡Con Louie dibujemos! ¡Dibujemos con Louie! Louie, dibujame un tren ¡Hola, Louie! Hola, amigos míos ¿Alguno de ustedes ha visto a Yoko? ¡No! Nos encontraríamos aquí para pasear en bicicleta ¡Yoko! ¡Yoko! Aquí estoy, aquí estoy, toma Louie ¡Hola, Yoko! Hola, amigos míos Pronto, Yoko, vamos Espera, Louie Ahm, dijiste que podía traer un amigo, ¿verdad? Sí ¡Yupi! Te presento a mi amiga, Daisy Hola, ¿cómo estás tú? Qué amables son ustedes al invitarme Ahm, hola, Daisy El problema es que no podemos ir todos en mi bicicleta ¡Uuuu! Entiendo No te preocupes, Daisy Louie encontrará la solución, ¿verdad? Solo debemos encontrar otro medio de transporte Ya vuelvo Te dije que mi amigo Louie es inteligente Mmm, pero ¿qué va a hacer, Yoko? Dibujaré una bicicleta para vacas Muy bien, él me sorprenderá ¡Tarán! Voy a dibujar un tren ¡Yupi! Te lo dije Ahm, ¿por qué un tren? Porque en un tren Puedes llevar a tantas personas y a tantas vacas como tú quieras Bien dicho, Daisy Por nada, yo veo trenes todos los días Normalmente pasan muy, muy rápido Primero que todo, dibujo la loco ¡Motora! Veo trenes todos los días Vamos a empezar por la cabina del conductor Un rectángulo grande ¿Quieres ayudarme, Yoko? ¡Oh, claro que sí! ¡Lista para hacer un gran rectángulo! ¡Zoom! ¡Vam! ¡Zoom! ¡Perfecto! Y ahora, para la ventana Hago un cuadrado Así Luego dibujo la parte delantera de la locomotora Primero una línea que sea muy recta Y tú haz lo mismo arriba ¡Aquí voy! ¡Detente! Ahora, Yoko, júntala con mi línea ¡Aquí voy! ¿Y qué dibujo ahora? Una linda chimenea ¡Muy bien, Daisy! Por nada, yo veo trenes todos los días Yoko, dibuja un rectángulo pequeño Y encima de él, dibuja un embudo ¿Así? ¡Perfecto! Para terminar la locomotora, solo falta dibujar... ¡Las ruedas! ¡Bien, amigos! Saben mucho sobre trenes también ¡Sí! Una Dos Tres Y cuatro Con líneas cruzadas adentro para los rayos Ah... Pero, Louie No hay suficiente espacio para Daisy en el tren Y es por eso que dibujaremos... Un vagón Sí Un rectángulo grande detrás de la locomotora ¿Qué me lo hago? Y yo dibujaré las ruedas del vagón Ahora, solo tenemos que... ¡Pintarlo! ¡Este tren es hermoso! No es como los trenes que... ¡Que ves todos los días! ¡Todos a bordo! ¡Y partimos! ¡Mmm, Daisy! ¡Mmm! ¡Hola, Rosa! ¡Mírame! Por fin puedo pasear en un tren ¡A mí también me gustaría pasear! Para dibujar un tren, empieza por la locomotora Haz un rectángulo para la cabina del conductor Y un cuadrado para la ventana Luego, haz la parte delantera de la locomotora Arriba, haz un rectángulo Y un embudo para la chimenea Luego, las ruedas Una Dos Tres Y Cuatro Detrás de la locomotora Dibuja un vagón Y más ruedas Una Y Dos Lo puedes pintar como tú quieras ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Louie! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Hu-hu-hu! ¡Hu-hu-hu! Les voy a enseñar ahora a dibujar Divertido es siempre un dibujo hacer ¡Dibujemos con Luis! Vamos a pintar, mágico será Y nuestro dibujo se hace realidad ¡Dibujemos con Luis! Vengan y dibujen, te vas a entretener Conmigo muy fácil es Con Luis dibujemos, dibujemos con Luis Luis, dibujan un reno ¡Hola Luis! ¡Hola Yoko! ¡Hola amigos! Es tu turno Luis, vas a ver que divertido es Bueno ¿Estás listo? ¡Aquí vamos! Tres, dos, uno y vamos ¡Salud Yoko! Lo siento Luis, pero este trineo es muy pesado para mis pequeños pies No te preocupes Yoko, conozco a alguien que nos puede ayudar Espera aquí, ya regreso ¡Apresúrate, Luis! ¡Apresúrate, Luis! ¡O voy a hacer una Yoko congelada! ¡Ya regresé! Yoko, voy a dibujar un reno ¿Un reno? ¿Como los renos de Santa Claus? ¡Exactamente! Porque los renos son animales que viven en países donde hay mucha nieve Yoko, entonces, para dibujar un reno Dibujo la cabeza y luego una línea para el hocico Adentro de eso, agrego una línea para la boca Y dos puntos para la nariz Y termino la cabeza con dos pequeñas orejas Y luego dibujo los ojos ¡Listo! Y ahora Yoko, continúo la línea para dibujar el lomo Y una cola pequeña Luego bajo y dibujo dos patas traseras Y una línea para el estómago Y ahora sus dos patas delanteras ¡Sí! Y termino con el cuello Para sus pequeñas pezuñas Dibujo pequeñas líneas derechas en sus patas Pero le falta algo en su cabeza ¿Qué es, Yoko? ¿Un casco? No, no, un casco no El reno tiene en su cabeza unas... ¡Astas! ¡Astas! Unas astas en la cabeza Los renos las usan para buscar comida en la nieve Y también para protegerse ¿Cómo son las astas? Son como pequeñas ramas Pero sus astas son fuertes ¿Así? ¡Eso es! ¡Bravo! Y ahora podemos pintarlo Sus pezuñas y su hocico rosado Hola, reno Mi nombre es Louie Y esta es mi amiga Choco Hola Déjenme adivinar ¿Este es su trineo? Sí Y Louie quiere hacer un paseo en trineo Esperen Primero tengo que revisar la calidad Mmm... Trineo equilibrado El volante está en buenas condiciones Tiene una cuerda fuerte para tirar Todo está en orden ¡Rápido, Louie! ¡Súbete! Un segundo Tienen que amarrarme ¿Están los dos listos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Agárrense firme! ¡Hurra! ¡Guau! ¡Hurra! ¡Guau! Para dibujar un reno Empiezas por la cabeza Y luego dibujas un círculo para su hocico No olvides la nariz y la boca Luego agregas dos orejas pequeñas Y dos puntos para los ojos Luego bajas para dibujar el lomo y la cola Y las patas Dos traseras Dibujas una línea para el estómago Y ahora sus dos patas delanteras Y cuatro pezuñas de reno Ahora agregas las astas en su cabeza Ahora lo puedes pintar de los colores que tú quieras Entonces ¿Están listos para otra vuelta? ¡Oh, sí! ¡Estamos listos! ¡Nos vamos! ¡Guau! 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 ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Lui! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Hasta pronto, Lui! ¡Muó! ¡Guau! ¡Uo! ¡Gracias!